Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es del cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hace el mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hace el mal al corazón La 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 Exigente que no perdona El público es la gente sin corazón Que se burla de ver un dolor ajeno Error de marioneta en la función El escenario tiene de decorado Calles, parques y plazas llenas de sol Y muchas marionetas por todos lados Que ríen, aman, sienten igual que yo No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón La, 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 la 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 No lloren, no lloren ¡Suscríbete al canal! Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. ¿Recuerdas tal vez las cosas que han pasado? ¡Qué lejos ya están! ¡Qué lejos han quedado! Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa, fui parte de ti, y no te olvide nunca. ¿Recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó guardado? Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. Sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y él ya me dijo así, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz. Puerto amor, puerto amor, puerto amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul, de puerto amor. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor se quedó, perdido frente al mar, y el viento los llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto amor, puerto amor, me alejé, de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul, de puerto amor. La 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 Esto me pasó Y quizás Nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto En qué camino Si no me das jamás tu mano para andar Cómo aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón Temblar de la emoción Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Y te quise decir mil cosas sin hablar Pero no me mirar Pero no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Cómo volar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto Cómo salir del laberinto En qué camino Si no me das jamás tu mano para andar Cómo aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Cómo volar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin su querer perdió la calma Y la esperanza ayer Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es del cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón La, 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 la 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 El público es la gente sin corazón, que se burla de ver un dolor ajeno Error de marioneta en la función El escenario tiene de decorado, calles, parques y plazas llenas de sol Y muchas marionetas por todos lados, que ríen, aman, sienten igual que yo No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón La vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. Sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y él ya me dijo así. Y hoy, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz. Puerto amor, puerto amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar. Bajo el cielo azul, de puerto amor. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor se quedó, perdido frente al mar, y el viento los llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto amor, puerto amor, puerto amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar. Bajo el cielo azul, de puerto amor. La 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 la... La 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 la... La la la... Esto me pasó Y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das jamás tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma? Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das jamás tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar ¿Cómo borrar en estas páginas del alma? Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin su querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Mi corazón sin su querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Mi corazón sin su querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Mi corazón sin su querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Mi corazón sin su querer perdió la calma Mi corazón sin su querer perdió la calma Mi corazón sin su querer perdió la calma Gracias por ver el video. Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es del cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hace el mal al corazón